Yo creo que el fútbol es así, se cometieron unos errores, no los supimos aprovechar, pero ustedes saben que estas incidencias afectan un resultado que, más que todo el esfuerzo de trabajo de una semana del equipo, pero bueno, hay que seguir, tenemos que alzar cabeza y pensar en Guaquilla, que es nuestro segundo rival. El partido, ¿cuándo se anima, Juan Carlos, a ponerle de un tú a tú y tuvieron ocasiones, lastimosamente, no supieron concretar o descargar en el momento indicado? No, yo creo que en líneas generales es un buen partido, fue un bonito partido, yo creo que el equipo hay que seguirlo trabajando, siempre he dicho esto, trabajo más trabajo dan resultados, y es prueba de esto, hemos venido de menos a más, el equipo se sigue consolidando, gracias a Dios, y los chicos están haciendo una entrega bárbara, y ustedes lo ven, y los resultados están en los partidos, y creo que este cuadrangular, este equipo tiene mucho que dar. Hoy día pierden un atacante como Panes, que se complementaba con Perlaza durante el partido, lo hicieron muy bien. No, yo creo que también lo recuperamos a Suazo para el siguiente partido, y creo que vamos a habilitar dos jugadores más, pero yo siempre digo, Parma es esto, es la esencia, es trabajo, es esfuerzo, y lo dedicamos para toda nuestra gente, somos sanos en esto del fútbol, gracias a Dios, más solo nos dedicamos a jugar bien el fútbol, y yo creo que va a tener nuestra propia recompensa futuro. Joaquíes. Joaquíes es un rival duro, ustedes saben que viene jugando bien, ayer perdió, pero eso no quiere decir que lo vamos a desmerecer, pero Parma está para mucho más, yo siempre digo, hay que trabajar y trabajar con la consigna del señor presidente, como dice Ismael Reyes, él nos da la potestad para seguir trabajando libremente y conscientemente, y los chicos saben de ese mensaje.